Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy David Martos. Seguimos en el set de Quinótico en el Festival de San Sebastián. Jornada número 5. Eso quiere decir que ya sí pasamos el ecuador de esta edición. Estamos en el set en colaboración con Legado Ibérico, que es la marca premium del Pozo. Y hoy nos acompaña nuestro cortador, José María Sánchez, que luego, si nuestro invitado quiere, le dará a probar un poco de jamón ibérico. Es difícil decir que no. Te has liado porque estoy yo aquí. No estás en el Festival de San Sebastián, sino en el de Málaga. ¿Qué ha dicho San Sebastián? Creo que ha dicho San Sebastián, sí, sí. Probablemente todavía arrastre el trauma de todas las entrevistas que hice en Donosti. Estamos en el Festival de Málaga. Don Juan Antonio Vigar, no se preocupe. Estamos en Málaga. José Luis Rebordinos, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy a gusto. No es la primera vez que he dicho San Sebastián en este set, porque me va la cabeza. Y cualquier día en el de San Sebastián dirás Málaga. Probablemente, probablemente. Jurado de la sección oficial. Sí. ¿Cómo te dejaste liar? Bueno, alguna vez me lo había comentado Juan Antonio. En esta ocasión le dije que quería, que sí, que me apetecía. Tal vez porque me apetece hacer... A mí me queda como director de San Sebastián este año y dos más. Y me apetece hacer cosas que me han ofrecido muchas veces y que he dicho que no. Entonces, quiero en estos años recuperar algunas de esas cosas. No puedo muchas, porque yo tengo muchos viajes ya obligados. Pero bueno, luego Málaga se ha convertido para mí, yo creo que junto con San Sebastián y Sitges, en los tres festivales, realmente con una repercusión internacional y tal. Aquí hay muchísima gente del cine español. Debería que todo el cine español que está disponible está aquí. Y gran parte del cine latinoamericano. Y para mí es también un sitio para hacer muchas reuniones, muchas citas. Realmente me lo estoy pasando genial. Qué bien. Sabes que yo le cité tu ejemplo el otro día cuando pasó por aquí Juan Antonio, porque le dije, José Luis Rebordinos siempre va haciendo la cuenta atrás. Me quedan tres, me quedan dos. Yo creo que un poco también para autoimponerse el plazo. Y le dije a él, ¿cuánto te queda? Y me dijo, bueno, yo esta es legislatura. Tengo el compromiso con el ayuntamiento en una legislatura. Lo tuyo está claro, ¿no? No hay prórroga. Sí, no, no, no. Yo además no hay prórroga ya porque, bueno, estaba a punto en alguna otra ocasión de irme antes. No porque no esté a gusto y me sienta, pero porque creo que es bueno que llegue alguien más joven. Oye, ellos si quieren que siga vinculado al Festival Baré y si no seguir haciendo cosas en el mundo del cine, pero no en primera línea de fuego. Entonces, yo ya he anunciado a mi consejo de administración que hago este año y dos más. Cumpliré 65 años, aunque aparento 40, tengo 65. Es así, es así. Entonces, creo que ya es momento de dejarlo y de que entre alguien más joven. Dentro del equipo del Festival hay gente estupenda que puede hacerlo muy bien y con la energía de tener 40 y pico años y no 65, ¿no? ¿Se ven películas de manera distinta si las tienes que seleccionar que si las tienes que juzgar? Sí, muy diferente. Hay muchos debates ahora, yo creo, en el mundo del cine que yo ya... Serán para que venga detrás. Yo intentaré seguir aportando. Hemos vivido un momento en que los festivales nos hemos tenido que enfrentar al tema del género. Es decir, ahora estamos con el tema de las agresiones sexuales, etcétera, que se producen mucho en el mundo del cine y en todo el resto, porque últimamente parece que solo hay agresiones sexuales en el mundo del cine español. Supongo que en la automoción, en cualquier sitio donde hay poder, hay gente que abusa de ese poder y otros que no. Otro tema que nos hemos tenido que enfrentar últimamente es el tema de la sostenibilidad, los festivales. Hay un debate nuevo interesante, que es cómo hacer que haga cine la gente invisible, la gente que no tiene medios, porque hoy en día la mayor parte... Acceso, ¿no? Claro, la mayor parte del cine español estupendo es gracias a escuelas como la de Cannes, como la de SCAC, como la de Elías Querejeta, etcétera, pero esas escuelas son para gente que tiene dinero, obviamente. No hay más que ver las matrículas. Es decir, un chaval de barrio que tiene que empezar a poderse a trabajar con 16, 17 años no puede acceder. Entonces, ese es otro debate. Cómo hacer, porque se habla de la diversidad, de las razas, pero bueno, hablemos de la clase social. Cómo hacer que las clases sociales más bajas acceden al cine porque en muy pocas ocasiones acceden. Eso es un dato. Y luego hay otro tema, y perdona que me alargue ya con esto acabo, que es cómo vemos la película cuando seleccionamos o como... Yo aquí estoy disfrutando de las películas. Me siento, las disfruto, me emocionan, por cierto, bastantes. Es decir, creo que hay una selección muy bonita, especialmente de cine español. Y luego las pienso. Cuando seleccionamos una peli, desgraciadamente, y esta es una discusión que últimamente dentro del equipo tenemos, lo haces como un entomólogo. Analizas todo y a veces dices, esta peli está muy bien porque fíjate tal, tal, y acabas y dices, me he aburrido como un muerto. Y sin embargo, si la analizo, parece que está muy bien. Entonces, claro, que por eso a veces hay tanta división entre el público y los festivales, o el público y la crítica. Porque los que analizamos la película de esa manera, a veces vemos cosas que luego no funcionan. Y al revés. De pronto hay una película que si la analizas, dices, qué mala, qué de problemas. Y sin embargo, si la ves con una mirada un poco libre, te emociona. Entonces, cuando yo estoy viendo películas aquí como jurado, soy más libre. Es decir, las analizo después. Pero primero las disfruto. Me siento, bueno, es que es un lujo ser jurado, que ir a una sala a ver películas, pues lo más bonito de la profesión de, yo creo que de crítico, de seleccionador. Al final estamos en esto porque nos gusta el cine. Yo siempre pienso que ojalá hubiera que ver las películas y no hacer nada más. Y te acaso con ella puesta, ¿no? En fin, otro de los debates, y va un poco al hilo de cómo se seleccionan las películas, es la abundancia de programación en los festivales. El otro día Vigar nos decía, hemos tenido muy en cuenta, por ejemplo, lo que nos dice la prensa, de que las secciones son inabarcables, de que hacen falta grandes equipos para poder cubrir el festival. Dice, lo hemos pensado y hemos concluido que nuestro primer servicio es al sector audiovisual. Así que preferimos incluir y no excluir. Bueno, Berlín ha reducido secciones también por cuestiones presupuestarias. Porque no le queda más remedio. Efectivamente. ¿San Sebastián en qué línea está? Pues mira, yo aquí voy a ser crítico con Vigar para Enalgo, porque creo que está haciendo un grandísimo festival. Creo que Málaga cada año está más fuerte y es una gozada venir aquí. Yo creo que a Málaga le sobran películas y a San Sebastián le sobran películas. A Canes no. Es un festival tan dirigido a la industria que realmente está mucho más, en el fondo está mucho más acotado. Es que son todas tan buenas y tan importantes. Pero en realidad, ¿qué pone al final? Sesenta y pico películas en lo que son las secciones oficiales. Nosotros el año pasado tuvimos, si no me equivoco, 238 películas entre cortos y largos. Y cortos no tuvimos más allá de una veintena, entre Kimua... O sea, que no era lo principal. Los cortos no suman mucho a la cifra. Y mi objetivo era no llegar a 200 películas. Lo hice fatal, porque estuvimos en 238. Y cada año intentamos recortar. ¿Por qué? Porque yo no estoy tan de acuerdo que acumulando hagamos un buen servicio a la industria. Porque las películas se diluyen. Es decir, si tú un día tienes tres películas en sección oficial, dos en nuevos directores, tres en Perlas y dos en Zabaltegui y no sé cuántas en Medi en España, es imposible que nadie cubra eso. Con lo que va a haber películas que van a salir danificadas. También es verdad que un festival tiene un punto supermercado. Es decir, que hay que elegir. Si solo fueras dos pelis cada día, sería un horror. Pero hay que buscar ese punto intermedio. Yo creo que en general casi todos los festivales, y vamos, incluyo a San Sebastián, sin lugar a dudas, pecamos de un exceso de programación. Creo yo. ¿Y este año vas a por las 200? Me gustaría pasar de 200. Pero será difícil, porque te enamoras de las películas. Que es lo mismo que probablemente pase aquí o pase en Sitges. Tú intentas quedarte en un número, pero luego cuando quedan 15 días te empiezan a llegar pelis, te gustan y les haces un hueco a codazos. Entonces solemos hablar, llega un momento que dices, te mandan una película superinteresante y dices, ya no hay hueco. Y entonces alguien dice, bueno, es que si nos gusta mucho habrá que hacer un hueco a codazos. Un hueco a codazos es cuando ya colocas una película sabiendo que mejor si no la colocaras. Enseguida continuamos, pero en este set, aparte de servir jamón, servimos cine. Y los encargados de servir cine, los próximos meses van a ser los amigos de Filmin. There is a word in Korean, It means fate. What is what you're looking for? There is an Scrooci assistance, it means fate. I'm not sure if you might as know the whole episode. mountains endiste. Most players want to walk every time in a thousand hours. Seguimos en el set equinótico en el Festival de Málaga, edición número 27, con el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, que evidentemente no nos va a contar qué va a poner en sección oficial este año, porque no puede. Probablemente en parte no lo sepa, pero en parte no puede. Pero sí le quiero pedir un diagnóstico también desde Málaga, que es uno de los grandes núcleos del cine español, de cómo está el cine español en este momento, porque venimos de dos años en los que hemos calificado a la cosecha de extraordinaria, magnífica. Yo creo que ha sido muy buena, pero que se ha visto afectada por el tapón de la pandemia también. Ha habido un poquito de acumulación. En el 24 hemos arrancado sin grandes selecciones en los festivales internacionales en el arranque del año. Bueno, eso no quiere decir, por ejemplo, que en Málaga no haya grandes películas, pero es un año distinto a los anteriores. ¿Cómo está el cine español? Bueno, yo creo que va a ser otro año increíble. Yo sí que creo que en Málaga hay varias grandes películas españolas y se verá, bueno, algunos ya las estáis contando. Y luego, ya sin entrar en calidades o no, fijaros que aquí hay nombres como David Trueba, como Isaquí La Cuesta, es decir, que estamos hablando de chavarrías, de directores importantes en el cine español. Insisto que luego pueden gustar más o menos, o una ópera prima que nadie conoce, pues una maravilla. Pero luego, fijaros, este es un año en el que esperamos, y me voy a dejar un montón, que me perdonen, pero que esperamos Nevenka y Ciarbollain, esperamos Destellos de Palomero, esperamos Los Tortugas de Felanfunes, esperamos una nueva de Fernando Trueba, rodada en Grecia, esperamos la nueva película Albert Serra, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos la nueva película de David Pérez Añudo, es decir, realmente es un año con muchas... Y si nos vamos a series, serie de Soro Goyen, serie de Lauda Ruiz de Azúa, serie de Javier Giner, serie de Paco Plaza, es que realmente que van a estar terminadas este año. Es decir, muy mal tienen que salir las cosas para que no sea un año excelente de cine español. Pues atentos a la selección, porque de ahí puede salir parte de San Sebastián, no sé, no sé, él tendrá que ver y tendrá que decidir con su comité. Ya por último, tú lo mencionabas antes, estamos en este momento muy preocupados por el tema de los abusos, salen por todas partes, en el cine francés ayer mismo tuvimos otro caso, una denuncia contra André Tresciné, Bermud evidentemente por partida doble. Yo no sé muy bien, José Luis, en qué lugar nos tenemos que situar, porque aquí en este festival ha ocurrido algo muy interesante, que es que con la retirada de esa película al principio del festival de Julio Hernández Cordón, se ha abierto también un cierto debate sobre, bien, por supuesto que estamos con las víctimas, que hay que creerlas en cuanto denuncian, en cuanto dicen, me ha ocurrido esto, pero luego está el punto de la cancelación y el punto de cómo excluimos o si les excluimos a estas personas del debate público, es muy complicado, ¿no? Bueno, mis posturas son conocidas. Yo estoy totalmente en contra de la cancelación. Si el director es un asesino en serie y si hay películas estupendas, creo que hay que ver la película. Entonces empezamos a cancelar, cerramos el Museo Picasso, pregunto, no vemos ninguna película de Hitchcock, un maltratador demostradísimo, ¿qué hacemos? Ese es un tema, yo creo que ante tema, y luego a mí me preocupa dónde estamos llegando, yo tengo una edad ya y sé peleas importantes desde los sectores más progresistas de la sociedad, por ejemplo el derecho a la presunción de inocencia. Tú me dices, si una víctima denuncia, le creo, y si el victimario dice que es mentira, no le tengo que creer. Claro, es una mujer, y si son dos mujeres, como pasó en Francia hace no mucho, ¿a cuál creo? Yo creo que la presunción de inocencia hay que defenderla, yo creo que tres cosas importantísimas para mí. Primero, educación, tenemos que crear una sociedad donde la educación esté basada en el respeto, y esté basada en el respeto, en el sexo y en todo, a las diferencias, etcétera, etcétera. Segundo punto, tenemos que crear ambientes favorables y positivos que costará para que una mujer agredida pueda denunciar con tranquilidad, porque yo entiendo a la mujer que no denuncia, la entiendo perfectamente, aunque yo reivindique que hay que llevar las cosas ante la ley. ¿Cómo no lo voy a entender? Muchas veces la víctima es revictimizada cuando denuncia. Tenemos que crear atmósferas para que esa mujer agredida se sienta cómoda. Y tercera, creo que los eventos como este, en San Sebastián lo hacemos desde el año pasado, tenemos un protocolo antiagresiones y tenemos un teléfono 24 horas. Cualquier chica o chico que sea agredido llama ese teléfono y va a tener asistencia médica, policial y jurídica inmediatamente. Entonces creo que son cosas que podemos hacer. A partir de ahí, yo siempre voy a reivindicar que a un delincuente hay que llevarlo ante la justicia. Es decir, y además cada vez va a ser más fácil porque estamos en esa línea y probablemente a veces denuncias de una manera no sé cómo, reportajes periodísticos, probablemente van a ayudar a eso. Aunque igual no es la manera, va a ayudar a eso. Por ejemplo, tenemos el caso Alves. Creo que el caso Alves, al margen de discutir si es sentencia suficiente o no, que no lo sé, porque no soy un jurista, ahora todo el mundo sabe de todo, todo el mundo es jurista, la prudencia está muy poco valorada, creo que es muy importante porque crea jurisprudencia la sentencia, donde queda claro lo que es el consentimiento. Y eso es fundamental. Entonces, bueno, creo que tenemos que ir creando esos espacios favorables, que tenemos que crear protocolos para poder defender o para que la persona que se considera una víctima pueda seguir adelante dentro de los almargen de la red. Yo siempre voy a defender eso, pero siempre voy a estar en contra de la cancelación. Pues hasta aquí creo que nos tenemos que marchar porque tenemos ya otra entrevista pendiente para este set. Pero es un placer siempre charlar contigo, José Luis. Gracias. Ahora te tocan los seis meses fuertes. Vienes un poco de la relajación, pero ya hay que dar al sprint. Pero son bonitos. La verdad es que aquí estoy disfrutando mucho y viendo películas muy chulas en general. Estoy disfrutando mucho la selección, de verdad. Bueno, hablaremos del palmarés cuando lo reveléis. Vamos a probar el jamón de José María Sánchez. Perfecto. Porque hay que dar cuenta del producto. Gracias. Que espero que esté bueno. Está buenísimo. Hemos cuidado mucho la pata para que esté buena para este momento. Esto lo cogemos dentro de un par de horas y no queda de ese plato nada. José Luis Rebordinas. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Seguimos en Kinótico. La primera conca y la segunda conca.